Luego seguimos con un iluminador. A mí me encanta el empaque de Jessica porque es súper elegante, todo es así negro y me gusta muchísimo. Y miren este iluminador tan hermoso. Vamos a hacerle swatch porque quiero mostrarles. Miren qué tal ese tono. A mí me encanta probar todo, vamos a llevarlo y miren cómo iluminó de lindo. Me encantó. Lo chévere de estos productos es que acá en el ladito sacamos esta parte y nos encontramos con la brochita, entonces tenemos la brochita en el mismo producto, tomamos y aplicamos directamente y esta es planita, precisa para aplicar el iluminador.